Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Mis copinches, la mejor visita, me dan todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Con orgullo y todos los que quieran, los nietos encantados Abuelitos, yo amo a mis abuelos Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Mis copinches, la mejor visita, me dan todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Con orgullo y todos los que quieran, los nietos encantados Yo amo a mis abuelos